...que ha tenido hoy esta nueva edición del clásico ciclístico San Eleuterio, el cual pues vuelve a mostrar que sí se puede ir rescatando todas nuestras competencias en los diferentes sitios, pueblos y municipios de nuestro estado de Arinas. Y alguien que está escribiendo, creo que su mejor año deportivo en su legendaria carrera como ciclista, es Faustino Sánchez. Hoy ha vuelto a triunfar con la tropa del equipo de bicicleta ciclocaipe que se llevaron hasta el queso de la mesa, 1, 2, 3, 4. Creo que la victoria 17 en lo que va de temporada, ojo y son más, pero definitivamente en este momento ustedes, este equipo, tanto en la C o en la D, andan en gran ritmo, hay muchas competencias y eso les ha permitido pues andar siempre con ambiciones de ganar y hoy dieron el espectáculo nuevamente con la victoria. Faustino, felicitaciones. Gracias Jairo por esta nueva oportunidad que nos brinda. Queremos aprovechar la oportunidad para darle las gracias a nuestros patrocinantes, a Oscar, a Eduardo, a sus esposas, a la empresa ciclocaipe y a todas aquellas personas que colaboran con Faustino Sánchez que ven en mí algo como un ejemplo para la juventud. Vamos a hablar del señor Ernesto Díaz, de Teoro García en Santa Bárbara, de José Lopera, de muchas personas en Socopó y aquí en Barinas, aquí en Venezuela también. El triunfo más reciente de resaltar, aparte de esto también, el Multimarca en Caracas fue un espectáculo gracias al trabajo realizado por el equipo, de Enrique, de Argenis, de Julio Muñoz y de todo el personal acompañante que son un equipo que estamos bien organizados y acoplados para enfrentar la carrera en nuestra categoría y también pues dar la pelea en la C, ¿no? Gracias a Dios le damos primero que todo porque han sido un año de triunfos. La Vuelta a Barinas, el Clásico de San Cristóbal, la Andina Estéreo, el Abreboca Temporal, el Clásico de la Federación Venezolana del Ciclismo y como usted dice, otras carreras más que se nos escapan de la mano, de nombrarlas. Y bueno, darle las gracias a la afición del ciclismo del Estado de Barinas, a Venezuela entera que nos está siguiendo porque somos corredores que corrimos en élite y siempre estuvimos ahí batallando en las carreras grandes como la Vuelta al Tachi, la Venezuela y otras carreras más que se me escapan de la mano, de nombrarlas. Me imagino que entre ceja y ceja para el equipo está a defender lo logrado el año inmediatamente anterior en el Campeonato Nacional de Ruta. Sí, sí es Maturín, pero ahí hay que ir. Sí, gracias a Dios que este año, el año pasado, pues Argenis tuvo la oportunidad de colgarse la medalla de oro. En dos modalidades, tanto contra el reloj como la de fondo. Enrique también fue medalla de plata y yo fui medalla de bronce en la ruta, pues un calambre me dejó que yo ganara la de plata. Pero bueno, conforme puede darle gracias a Dios por esa oportunidad que nos ha dado de mantenernos con fuerza y estar ahí luchando en las carreras. ¿Cuál es el secreto? A los 60 años, creo que es su mejor año deportivo. ¿Usted recuerda un año cuando era juvenil, cuando era sus 23, élite, entrando ya a máster, que ganara tan seguido? En la Vuelta a la Juventud, cuando me inicié, porque uno se inicia con fiebre deportiva y se cuida y hace las cosas bien, de ganar tres etapas, la montaña, la regularidad y quedar su campeón de la Vuelta. Perdí la Vuelta a la Juventud con un compañero de verdad, pues recuerdo con Oscar Pumar, hermano Omar Pumar, me corrió Esteban Castellano, que por ahí lo veo. Y sí, esporádicamente ganaba por ahí carreras y le hacíamos una férrea pelea al equipo de la lotería, que era muy fuerte, con 24 hombres, con Leandro Coco, con Manpulgar, los entrenadores que tenían, un equipo muy, una estructura muy sólida, como era el equipo de la lotería, y siempre estábamos batallando. Enrique también, que hoy es compañero, fue un gran contrario para ese equipo, Argenis. Pero bueno, esta ha sido una racha muy importante de triunfos que usted las ha seguido, y por ello yo lo felicito a usted, Jairito, cambiando de tema un poquito, de ver que usted lleva esas secuencias, muy pocos en este momento están siguiendo esa pista de los corredores. También quiero decirle lo siguiente, me hace la pregunta usted, ¿cuál es el secreto? El secreto es la constancia, la disciplina, y al día a día, un día tras el otro, un día tras el otro, un día tras el otro, y seguir la ruta, poner orden en la vida de uno, muy importante para dar resultados. Eso es como un ejemplo a seguir de que los jóvenes la sigan. ¿Quieren triunfar? Facilito. Día a día, día tras día, día tras día. Si perdieron hoy, no se preocupen, sigan mañana entrenando, sigan mañana entrenando. Y como la película de Karate Kid, trabajen cinco días, descansen un día, para que el músculo se recupere y vuelvan al otro día. Y esa es la clave del éxito. Se lo puedo decir hoy con mucha seguridad y cuidarse. Porque si hace las cosas bien cinco días, si se descuida el día seis, tomando de indisciplinándose, pues prácticamente pierde todo la secuencia de lo que está haciendo. Y de verdad, pues no van a ver los resultados, nunca jamás lo van a ver. Y el resultado que a uno le hace falta, ejemplo como a esta carrera que sucedió hoy, que se formó la tangana, vulgarmente hablando, y esa fuercita, ese escollo para estar entre los punteros, eso lo da a la disciplina. Ya se partió el lote, ya bórralo, ya no hay más para qué hacer. Ahí ya se fueron la gente, ahí está el ganador. Ojalá y todos estos conocimientos, toda esa enseñanza, esa semblanza suya en vida, la pudiéramos aprovechar con los muchachos que vienen atrás, emergiendo allá en su municipio o acá en el estado, que por fin consolidemos el ciclismo prejuvenil y juvenil de Varinas, que tanta falta nos hace. Sí, yo quiero enviarle un saludo desde aquí al gobernador del estado de Varinas, a Sergio Garrido, a Juan José Pacheco, director del DIRD, al personal técnico que ellos tienen para que tomen en cuenta esto. Quiero también enviarle un saludo muy especial al alcalde de nuestro municipio, el licenciado Salvador Guerrero, aquí está Faustino Sánchez, están con resultados, y los resultados son los que hablan por sí solos. Si nosotros buscamos a alguien que sepa, que tenga experiencia, pues uno está con ellos, y qué mejor que llamarlo y trabajar con ellos un día. Bueno Jairo, no me queda más por decirle por ahora, si tiene alguna otra pregunta. No, vaya, descanse, porque creo que van a ir a homenajear en Ospino a uno de sus corredores, a José Loyo, y mañana tienen también que ir a barrer por allá. Gracias Jairito, y felicitaciones de nuevo hermano, y adelante. Uno de los dignos ejemplos a seguir dentro de nuestro ciclismo. Hoy nuevamente ganador en la Master D, el señor Faustino Sánchez.